Otro, escapar A ver, ¿qué tal? Y se supone que hay que escapar de zombies, ¿eh? Esta vez Ok Guardo ¿Sí guarda esto o no guarda? Son los monedos del Black Ops, ¿no? Creo que sí Muerto Sabía Ok, sí, sí guarda, sí guarda, esto es bueno No tanto para mí, pero Es bueno Uno, dos Hay que contar tres Cuatro Cinco Seis Siete, listo Pues aquí entré un poco los conductos No hay tickets para pasar o algo así, ¿no? Ok, entonces me imagino que es aquí dentro A fuerzas Por los conductos Hola Se cayó Esta vez De la dedo al lado Porque si no, la neta yo no llego A ver ¿Cómo le haces aquí? ¿Qué tanto? Yo me muero, ¿no? Oh, sentí que me iba a morir Pero gracias por guardar Esta Bueno, pues no era Así Qué tranza, ¿por qué no estoy muriendo? Lo estoy saltando, ¿no? No hay que saltar, a ver Ahí sí lo toqué Esto me pasa por burlarme De estos vatos Uno Dos Que se me va el Blanca Tres Cuatro Cinco Listo Otro de lado a lado Híjole Mira, hay zombies abajo Imagino que si me caigo ¿Cómo me van a comer? Casi Me caí Casi no es una palabra Es Me caí Los vatos no lo pueden pasar ¿En serio? Creo Siento que está más difícil Esto que lo anterior Ya vi personas Ahora sí Vamos a ver cómo lo hacen Sí, sí De lado a lado Me sigo cayendo Ayuda Me comieron Ahora ellos me están humillando A ver Ok, ya vi, ya vi, ya vi Es de lado a lado Mira Aquí me tengo que ir Hacia este lado De este lado Brincar Hacia este lado Y de este lado Brincar Hacia el otro lado Porque no llegas Es un salto imposible Y es Mejor es posible Pero es más posible Si lo lanzas de aquí Listo ¿Aquí qué? ¿O qué? Ok Pobrecitos Se lo están desayunando A ver Por aquí Me caí Por ejemplo Porque no hay uno de esos Que hay que correr Porque la neta No me salen bien a mí Con un Nintendo No me sale bien Está muy separado Tal vez Puedo ir por aquí ¿No? Puede ser Ahí electricidad O algo así Es que la pierna No la controlo bien Aquí, acá Ok Me salió bien Esta parte parece Medir dos metros Porque esa no es una pierna Normal Otra pata Listo No me falta una cabeza Listo 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 No hay tickets Así que por aquí Espérame Saltito 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 Ok Listo No Ese salto Es más complicado Porque Creo que no puedes Brincar hacia arriba Está el techo ¿Ves? Ni siquiera lo toqué Bájate de ahí Porque me voy a Poner nervioso Si no te pones ahí Me había salido bien A la primera Ahí sí No sé por qué No me morí Estaba Literalmente En un costado Ok ¿Y aquí por qué No me morí? Ahí sí caí Creo que no Lo puedo pasar ¿Qué le pasó A ese vato? No me morí Este está más difícil Yo lo siento Un poquito Más difícil Qué tranza Pero si estoy pisando Bien Mira mis patitas Están arriba Del maletín Qué raro ¿No? Pero Pero Vamos a Pausar hasta que lo encuentre Pues ahí está Me lo pasé Por fin Cuarto Séptimo intento Estaba muy difícil No sé por qué Cuando caes en el maletín Te mueres Pero bueno Y muerto Sabía Si uno está difícil El otro La acompaña Mejor ir por aquí Mira Nomás no lo toques Más ten cuidado ¿Qué puedo pasar? Tengo libre camino Salto Listo Ok Ya había que dar la vuelta Pero bueno Ya salte Gracias Déjame guardar Ok Esto está Complicadito Porque hay que calcular Bien En dónde hay que saltar Pero no tanto No salte No salte Es que salta En el mismo lugar Donde me estoy muriendo Cada rato Va a ser Va a ser que Este va a estar Más difícil Que el anterior No Por favor Intentar dos intentos Más A ver Si no Pues ya Voy a intentarlo Pasarlo En pausa Me salió una vez Una vez Ay ¿Por qué no saltó? ¿Alguien me alcanzó ya? 19 niveles Bueno Etapas ¿No? Por así decirlo ¿Quién sabe cuántas llevo? Penas Soy un tonto No había que dar Saltos así Nomás era Seguir derechito Y listo Mira Salta de ahí De ahí Y ya No tenía que dar Tanta vuelta Pero bueno Lo bueno Que es libre camino Hacia acá arriba Y eso me complica Las cosas Sentí muy cerca Que iba a morir Pero como yo les he pasado No hay problema ¿Aquí qué? ¿O qué? No hay que decir ahí Fácil De momento De momento ¿Qué pasó? Me morí con Efecto retardado Aquí está difícil Aquí está difícil Ay Siento que iba a morir Alguien se murió Muy cerca de mí No te aloques Porque hay mucho camino Que hay que recorrer Nota lo que es Por favor Ahora sí Alócate Todo derecho Todo derecho Listo Espera Déjame Dejame Si está Si no está Si está Es una máquina ¿Qué pasó? Nada más vi Que la policía Le estaba pegando Esto está fácil Listo A la primera Algo vi ahí Espérame No tengo idea ¿Qué es eso? Pero ya lo voy Un gigante zombie Ok Por aquí Dime así ¿Cómo voy a saltar De ahí? Pero ya vi Bueno que no salté Listo La primerita La segunda Nunca festejes Antes de tiempo Porque si no Puedes pasar esto ¿Por qué no llegó? Ahí está Ahora sí llegó Me imagino Que hay que entrar Al zombie ¿No? Sí Como el del doctor Igualito ¿Qué pasó? ¿Por qué me morí? Sí Sí llegué ¿No? A ver Ahora sí no llegué Para que veas Ese sí no llegué Este voto es pirata Ahí está Ay Siente que me iba a morir No sé si eso Es malo o es bueno Sube por favor Siente que me iba a morir Yo creo que Yo creo que me mató Yo creo que me mató Lo de arriba No sé Es una suposición mía Una mano Listo Calisto Otra vez huesos No Por favor El del doctor Está muy difícil ¿Ves? Odio los huesos Es difícil Para mí La táctica 92 De lado a lado Y de aquí Y de acá ¿No? ¿Sí llegó? ¿Sí llegó? No te caigas Estoy muy cerca De la meta Listo La sentí muy cerca Otro de De recordar A ver ¿Ok? A fuerzas Primera La segunda Me imagino que va a ser Esta A fuerzas Mira La tercera ¿Es esta? No Mira Encuentré Un bug Tampoco Ya no me acuerdo De las otras Dos rayos Así que No la regues ¿Esta? Es esta ¿No? Sí Es esta Fuerzas Listo No me acuerdo De las Combinaciones ¿Qué es esto? Por lo modo Que no Pero llegué Uno para arriba La bata Que venía Atrás de mí Ya creo Que ya se quedó Atrás En el tren Está entre comillas Fácil para mí Pero siempre Puede pasar esto Que no llegué Y me caiga Hasta abajo Otra vez Lo bueno Que no tengo Que subir Todo eso Y como un pequeño Escalón Escalóncito A ver ¿Qué pasa? Está muy pequeño Para saltarlo Uy Sentí que iba a morir Ahí está Cuando caer Más trabajo Y volver a empezar Todo esto Ok 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 ¿Por qué están poniendo Esos nidos Los zombies? ¿Qué es eso? Hombre Ahora es Spiderman Así que me imagino Que es por aquí Porque Porque yo creo Bueno Después de pasar Los zombies Spiderman Ya creo que ya Por fin Son los 19 niveles ¿No? Está mandando Espérame Si guarde Listo ¿Cómo lo subo? Esto es malo ¿Por qué? Primero No sé cuándo ser Segundo No quiero Lograrlo Y tercero Yo creo Que ya es el final ¿Qué le pasó a mi carro? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿No te creen? Pasó lo más fácil Y se volcó Voy a decirle ¿Por qué rayos Hiciste un nivel Así tan raro? Ahora sí va bien Pero 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 Ya se bugó Uh-huh ¿Crees que llegue saltando? Voy a intentar dos De carro Y uno saltando A ver qué tal Qué tal Qué tal Qué pasa con mi carro Ese carro trae un fantasma Ese buggeó el juego Me voy saltando Este carro trae un fantasma A ver qué pasa Paso tortuga Pero llego 300 400 No hombre Voy a 600 kilómetros por hora Creo que sí llego No llegas Es imposible Es muy grande el salto Y va todo muy lento Ese dos intentos Si no pues ya aquí me quedo Súbete por favor Por el amor de Dios Súbete Pero ni siquiera Brinqué mi carro ¿Qué pasa con mi carro? Ya estoy tan cerca del final ¿Por qué aquí me quedo dorado otra vez? ¿Por qué hacen estos niveles así? No entiendo ¿Qué le pasa a mi carro? ¿Por qué pasé? Último intento Si no pues ya De modo El carro va bien chueco No sé por qué va chueco Digamos Semi completo ¿No? ¿Por qué? Estoy haciendo cuenta Porque me fui de lado Ahora sí Último intento Si no pues ya Ni modo Aquí se queda Número Veintitantos ¿No? No sé ¿En cuántos niveles voy? Pero yo creo que ya era el último Iba bien Pero se me desvió el carro Ahora es el último intento Porque eso no No cuenta Iba bien el carro Pero se desvió ¿Qué le pasa a mi carro? Ay no te creo Yo le quería dar la vuelta ¿Cómo le doy la vuelta? Es que estaba Iba chueco el carro No iba a llegar Es muy fácil saber Que no iba a llegar el carro Bueno A falta de que Valió caca aquí Pues lista ¿Cómo le doy la vuelta? No iba a llegar No iba a llegar